Hola chicos, en este tema vamos a tratar sobre el principio en la solución computacional de problemas. Principios en la solución computacional de problemas son conjuntos de intrusiones paso a paso que una vez completado resuelven el problema original. Sus características son entender el problema, idear un plan para la solución del problema, llevar a cabo el plan, evaluar la solución. El objetivo de este tema es desarrollar conciencia lógica y destreza para la resolución del problema, donde podemos convertir las ideas en programas informáticos útiles. Muchas gracias. Let me hear you say, I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. Sometimes I feel so all alone, sometimes I feel my hope is gone. My situation can't keep me down, cause there is power in these words I've found. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me.